22 empleados de una empresa de zona franca se accidentan esta noche en la autopista Las Américas. La mayoría de los accidentados son llevados al hospital Darío Contreras. Con progreso y modernización. El presidente Leonel Fernández inaugura la autovía del Coral, también encabeza un acto en el aeropuerto Las Américas. Algunos de ellos pueden tener este tipo de trastornos entre emociones. Revelan en Secanot que la mujer con el corazón trasplantado se ha agravado. Denuncian que una pareja de esposos con problemas mentales vendió a su hijito por 800 pesos. En los últimos 10 días han hecho como 8 o 15 robos. Varios agentes de la Policía Nacional matan a un alegado delincuente en Santiago. Hace poco contaba 18. Conductores privados se quejan de los constantes aumentos de los precios del gas natural. Por lo que van a continuar los aguaceros con tormentas eléctricas. Meteorología anuncia esta noche que las lluvias seguirán. En la barquita están temerosos. Residentes de la Ciénaga temen nuevas inundaciones si siguen las lluvias. Y una atleta checa se quita los panties delante de los espectadores en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía, gracias por esperar cada noche este compendio de informaciones que le traemos a través de la emisión estelar de Noticias. Soy Elaine Martínez. De inmediato vamos a pasar con las informaciones. Tenemos fresquecita de esta noche que al menos 22 empleados de una zona franca de las Américas se resultaron lesionados cuando el vehículo en el que viajaban hacia Boca Chica chocó contra un muro del peaje de este importante día. Vamos a ver los detalles con Mari Yerlin Paula. 17 de los heridos fueron llevados al Hospital Traumatológico Darío Pontreras. Se le fueron los frenos y no quería que no fueran los palmar. El brego pasa acá para la tierra, porque la gogo era para el palmar que iba. Me ha dado asustada. Nada más me dio un golpe en la pierna, gracias a Dios. Me esfuerzo, toqué otra cosa. Los operarios de la zona franca Hildan salvaron sus vidas gracias a la maniobra del conductor y en tras fallarle los frenos, estrelló el autobús en un muro del peaje. Se explotó la bomba y no pude frenar. Se me iba por la orilla del mar, pero tuve que jalar para la izquierda con fuerza, porque el guía estaba duro también. Se le están haciendo las analíticas correspondientes, se están tomando las radiografías correspondientes y entonces después que los médicos evalúen, ellos deciden si lo envían a su casa. Trece de los heridos son atendidos esta noche en el Darío Contreras. Dos fueron despachados por decisión propia. Otros dos fueron transferidos a centros de salud privados, incluida una embarazada. En total nosotros atendimos aquí en la gurroa de la Galeta, 22. ¿22? Sí. Los primeros en asistir a los accidentados fueron los miembros de la Cruz Roja de la Galeta. El vehículo que transportaba a los 70 empleados esta noche fue remolcado por una grúa luego de permanecer por varias horas en el peaje de las Américas. Marijarlín Paula, Noticias Telemicro. Bueno, a solo ocho días del cambio de gobierno, el presidente Leonel Fernández declaró en La Romana que existen pruebas irrefutables de que la República Dominicana ha sido radicalmente transformada durante su gestión de gobierno. Vamos a ver los detalles con Andiorex Rosario. Para el presidente Leonel Fernández, la inauguración de la autopista del Coral, construida con una inversión superior a los 400 millones de dólares, es un ejemplo de la visión que tiene el gobierno sobre el desarrollo del turismo en República Dominicana. Fernández también citó como muestra de las transformaciones que ha experimentado el país durante su gestión la construcción de las carreteras Santo Domingo-Samaná, San Cristóbal Baní, 15 de Azo a San Juan de la Maguana, San Juan Barahona, San Juan Elias Piña, el Corredor Duarte, Viadón Circunvalación de Santiago y la ampliación de los cuatro carriles del tramo carretero Navarrete-Puerto Plata. Yo espero que al culminar este tercer periodo de gobierno, efectivamente la mayoría de los dominicanos puedan apreciar que todo el esfuerzo ha consistido en hacer conciliar democracia y libertad con progreso y modernización. Posteriormente Fernández inauguró los proyectos habitacionales Invi Villa Progreso El Ceibo, en la provincia del mismo nombre, e Invi Villa Progreso Los Atillos, este último ubicado en Atomayor, construido con una inversión que supera los 147 millones de pesos. Finalmente el mandatario concluyó su programa de inauguración hasta este miércoles, dejando en funcionamiento la nueva obra de remodelación del Aeropuerto Internacional de las Américas, donde la firma concesionaria Aerodon informó que invirtió más de mil millones de pesos. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Ya en el marco de la salud, una paciente a la que toda la República Dominicana le estuvo dando seguimiento fue la que recientemente fue sometida a un trasplante de corazón. Bueno, pues esta señora se encuentra en condiciones críticas en el Centro Cardioneuro Oftalmológico y de Transplante. El director de SECADO, Federico Núñez, afirmó que este cuadro de la paciente de 52 años se produjo debido a que presentó un rechazo al órgano trasplantado. La señora que hoy cumple 14 días de haber sido sometida a ese procedimiento, se encuentra ingresada nuevamente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Asistencial y el especialista dice que han estado reforzando el esquema de tratamiento esperando que haya una respuesta de nuevo. Los pacientes que son trasplantados de corazón, en todos los países donde se han hecho, donde se realiza mejor dicho, tienen la particularidad de que algunos de ellos pueden tener este tipo de trastornos de emociones y pueden decaer en su estado adírico y generar situaciones parecidas a las que nos estamos ocurriendo en el día de hoy. El doctor Federico Núñez dijo que el rechazo no tuvo nada que ver con el procedimiento sino que es fruto de situaciones emocionales debido a que la paciente desde el viernes pasado cayó en estado de depresión, no quería comer y se negaba a tomar los medicamentos pese a los esfuerzos hechos por los médicos y familiares. La paciente, quien padecía de una insuficiencia cardíaca adquirida tras su último proceso de gestación, iba a ser dada de alta en la próxima semana debido a su progresiva recuperación. Leito Mejía, Noticias Televí. Increíble lo que está pasando en Santiago, miren esto, abuelos de un niño que supuestamente fue vendido por sus padres por la suma de 800 pesos están reclamando su devolución. Jenny Acevedo nos cuenta que estos abuelos hacen este clamor a las personas que tienen actualmente al menor en su poder. Desde la abarcada comunidad montañosa de la cumbre de Juan Veras, Dimitro Fé entre Santiago y Puerto Plata, abuelos de un menor de solo dos años a quien llaman Manuel Rafael, que ni siquiera está declarado y de quien no tienen ni una fotografía, reclaman al padre del mismo, Pedro de los Santos, devolverlo pues crecen los rumores de que lo vendió por la suma de 800 pesos. En ese orden indicaron que también la madre del niño, Ana Maritza Díaz, de 22 años, se encuentra desaparecida, quien padece problemas mentales. Que el niño ahí lo había vendido por 800 pesos, me dijeron a mí, pero yo no tuve valor y me puse en mano. Y esa vez si no me atendió, están sufriendo mucho. Claro, están sufriendo, porque yo quiero saber dónde está mi hija, tal vez me la mató. Yo dije que si lo vendió, que tiene que devolverle el que lo tenga, que devuelva el niño, que yo hasta me iba a vivir poco, hay dinero. Manifestaron que en ocasiones anteriores el progenitor del menor, al que catalogan como un sinvergüenza, intentó vender al pequeño, por lo que la angustia crece con cada día que pasa, pues desde el pasado domingo se desconoce el paradero del niño. Él me ha dicho que si allá va a quien se lo comprara, él lo va a decir, ese muchachito, ella tiene problemas mentales, porque ella ni habla bien, y ella no sabe de Dios abajo que nada. Ella, su mamá, la baña, le lava su ropa y de todo, ella no sabe hacer de nada, de nada completamente. Oídese que me han sido una persona de Montepedro García, o la yayita, de que conmuntas y vigilios, uno lo dijeron, pero a mí, porque fue que dijeron así también. De forma extraoficial circuló la información de que el menor fue llevado a la comunidad de Pedro García, donde reside el supuesto comprador. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Seguimos en Santiago, donde un supuesto delincuente, solo identificado como el gacho de monte adentro, resultó muerto de varios impactos de bala en manos de la policía, luego de una persecución en la avenida Benito Juárez, del sector de Villa Olga. Este supuesto delincuente, quien tenía 17 fichas por robo, según la policía, penetró a una residencia propiedad del señor Félix Cabrera, siendo ultimado en el patio de esta casa. En los últimos 10 días han hecho como 8 o 15 robos. La policía venía persiguiendo un ladrón y se metió para allá. Y la policía lo persiguió. Pero le estaba persiguiendo lo que estaba, pero no sabemos. ¿Y escucharon cuántos disparos? Dije, tres. Según residentes del lugar, indicaron que en menos de 10 días se han registrado más de 10 robos en la zona. El oxiso fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses en Santiago para los fines correspondientes. Al alcalde de Santo Domingo Este y al jefe de la Policía Nacional. Asunto, acumulación de basura y delincuencia en los frailes. Distinguidos funcionarios, en el sector de los frailes, en el municipio de Santo Domingo Este, se viven con los desperdicios por causa de la acumulación de la basura. Otra problemática que preocupa a estos moradores lo constituye la escasez de agua potable. Según denuncia, viven en un viacrucis para conseguir una gota de líquido para cubrir sus necesidades cotidianas. Igualmente, la delincuencia mantiene en un permanente estado de incertidumbre a estas personas de los frailes. En espera de la atención a estas preocupaciones, atentamente, Noticias Televisa. Tras nuestra primera pausa, el precio del gas sigue preocupando a los empresarios. Mientras que residentes en la Ciénaga atemorizados por las inundaciones. ¡Gracias!